Vamos a presentaros a una personita, que la verdad es que a mí me apetece mucho, 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 porque... ¿Pero que va a ser una persona muy pequeña o qué? No, que va a ser muy grande. Grandote. Es una maravillosa compañera veterinaria. Además, bueno, primero la presento y luego charlamos. Ana Pérez, compañera, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Subdirectora de Madrid Salud, vicepresidenta del Colegio Veterinario de Madrid. Toma ya, ahí está. ¿Qué tal va el peso en los hombros con todo esto, compañera? Pues en estos momentos pesa, pero hay que llevarlo, hay que llevarlo y hay que echar una mano como nos corresponde a los veterinarios, que trabajamos en salud pública, lógicamente. Eso es lo que queríamos comentar, porque yo creo que lo que estamos intentando desde que empezó la pandemia es dar a conocer a la población que los veterinarios no somos solamente aquellos profesionales que curamos a los perritos y a los gatitos de la casa, sino que tenemos tremendas funciones, tremendamente importantes a nivel social. Y eso era lo que me gustaría que nos comentaras hoy, Ana, el tema de la salud pública. Porque un veterinario, todo el mundo tiene la imagen con el animalito, pero en la salud pública, ¿qué imagen podemos enseñarle a la población? Pues vamos a ver. Vamos a ver, el veterinario es un profesional de la salud pública, la ley lo dice además, y nos llama veterinarios de salud pública. ¿Por qué? Porque hay una serie de actividades que son las más desconocidas de nuestra profesión, ¿vale? Que son todas aquellas que están dirigidas también a proteger y a fomentar y a promocionar la salud. Y esas actividades que son un poco las grandes desconocidas, pues os lo voy a comentar. Una de ellas es la seguridad de los alimentos, aunque poco a poco va cayendo, de alimentos y del agua. Actividades de salud ambiental, el control de plagas y vectores, y lógicamente la parte fundamental de veterinarios de salud pública es la prevención y lucha contra la zoonosis. Tú sabes que en nuestro grado, desde que empezamos la carrera, tenemos una carga docente importantísima basada fundamentalmente en esto, en la zoonosis. Entonces, todas esas actividades que te he enumerado así, muy por encima, son las propias de esta actividad profesional nuestra. La desconocida, pero tan importante, que estamos ahí, 24 horas al día, muchos compañeros, todos los días del año, intentando proteger la salud, evitando los riesgos asociados al consumo de alimentos, al consumo del agua, a la estancia en lugares de convivencia humana y, por supuesto, a la zoonosis. Efectivamente. Esto es lo que creemos que es importante que la sociedad tenga muy claro, porque ahora mismo, con toda esta pandemia, evidentemente, ya lo hemos comentado muchas veces, que nos está contando con el sector veterinario, que creemos que tenemos no solo mucho que aportar, sino que es que deberíamos estar aportándolo. Porque, como bien dicen muchos compañeros, no sé qué opinas tú, Ana, los médicos curan personas, casos concretos, los veterinarios curamos colectividades, grupos. Eso es. Y no acaban de comprenderlo los sanitarios que están llevando la pandemia. No acaban de comprender que nosotros, si hay un foco de fiebre aftosa, no tratamos a un animal. Efectivamente. Tratamos a una colectividad y en eso somos especialistas. Mira, esta mañana estaba escuchando en la radio a un profesor que seguro que tú también lo has tenido, el profesor Elías Rodríguez Ferri, que hablaba precisamente de eso, que somos unos especialistas en pandemias. Es lo que más nos enseña, es lo que nos enseña fundamentalmente, para nosotros la salud individual es importante, pero para nosotros, fundamentalmente, nuestros conocimientos van a la salud de colectividades. Y en eso es una faceta que aún no han contado con nosotros, espero que cuenten con nosotros. Yo soy de las que tengo esperanza. Yo, por lo menos, en la institución donde trabajo, en el Intervento de Madrid, sí se cuenta con los veterinarios. Yo lo tengo que decir y lo digo alto y claro, ¿no? Se cuenta con todos nosotros en cualquier labor de prevención y promoción de la salud. Lo sé, lo sé. De aquí, de todas formas, mandarle también un abrazo muy fuerte al alcalde, al señor Almeida, que está sorprendiendo a la gente y que un político sorprenda positivamente a la gente, eso es noticia. Y ha de ser algo de agradecer, de agradecer. Efectivamente. Porque además lo sé y lo sé por los compañeros, por ti, por las informaciones. En el Ayuntamiento de Madrid se están haciendo las cosas con los animales muy bien y todo lo que se está teniendo que solucionar con premuras se está solucionando. Cuando estuvo el problema de si se podía entrar o no a darle de comer a los gatos del retiro, inmediatamente salió el alcalde. Yo creo que, bueno, en el caso de Madrid no sería el ejemplo real de la situación de los veterinarios. Siempre es bueno tener un ejemplo, una referencia, ¿no? Sin duda, Ana. Es maravilloso, no solo es una referencia. Y otra cosa que te quería decir con el tema de la zoonosis, ahora mismo la gente lo que tiene que tener muy claro es que no nos tenemos que olvidar del resto de problemas. Efectivamente. Yo hace poco hablábamos, hablábamos un grupo de compañeros diciendo es que realmente no se han ido de vacaciones, ni la salmonela, ni la listeria, ni coli, no están de vacaciones. Están todos. Están todos y están todos deseando poder colonizar un alimento, infectar a una persona. Es decir, que estos problemas que parece que el resto de zoonosis han quedado en la oscuridad no es así. De ahí la labor tan importante que se está realizando. Sabéis que ahora mismo, junto con los servicios esenciales, servicios veterinarios en mercados centrales, en Mercamadrid, en Mataderos. O sea, sigue a 100% la seguridad alimentaria. Y sobre todo ahora también es muy importante, dentro de la actividad de control de vectores y plagas, que es un poco desconocida, pero la gente dice vector. ¿Qué es eso de un vector, no? Un ente que lleva enfermedades de un lado a otro. Efectivamente. Pero tú sabes que fundamentalmente los vectores, y en este momento voy a aprovechar para contar un poquillo, ¿no? Los vectores realmente son vectores de enfermedades y los vectores son vectores como son, todos conocemos, las ratas, los ratones, los mosquitos. Es decir, son una serie de vectores de enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Y ahora mismo las empresas de control de plagas o las unidades de control de plagas y vectores están siendo una voz muy importante, sobre todo en la desinfección. Es decir, cuando hay que promover una desinfección potente porque haya que hacerlo, por el motivo que sea, porque ha habido casos, la situación así lo aconseja, vamos a decirlo así. Por esas empresas, estos profesionales, que muchos de ellos son veterinarios, los directores técnicos son veterinarios. Y estos, como responsables de esta gestión de controles y plagas, pues están aplicando sus conocimientos en eso, en la prevención también de zoonosis derivada de estos vectores, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí, yo estoy encantado de que por lo menos podamos comentar todo aquello que podemos hacer y aunque no nos dejen hacerlo, tendremos que seguir pidiendo. Oye, yo lo que diría es que es muy simple. Si yo necesito hacer una mudanza y en vez de cinco amigos tengo ocho amigos para hacer la mudanza y todos van a tratar muy bien a mis muebles, prefiero tener ocho amigos que no cinco. No lo sé. Sí, yo creo que eso todo el mundo lo prefiere. Si son veinticinco mejor todavía. Es decir, que tengas a un grupo, como dices tú, a un grupo multidisciplinar y que cada uno aporte lo mejor de sus conocimientos. Que cada uno aporte lo mejor de sí. Todo lo que nos han enseñado, lo que hemos estudiado, lo que nos hemos formado. En aquellos en que nos hemos especializado, pues que no quede en un saco roto, ¿no? Sino que sirva para eso, para promover y para ayudar a la salud de la población. Bueno, por lo menos nosotros seguiremos diciéndolo y además seguiremos trabajando, porque es que no nos queda otro remedio ni nos apetece que nos quede otro remedio. Porque somos sanitarios y lo llevamos en el corazón. Y eso se lleva o no se lleva. Y además somos infatigables. Es decir, que eso también es una virtud que tenemos. A costa de que muchas veces nos han tenido así un poco en segundo plano, es verdad que tenemos esa virtud. O sea, no importa porque vamos a seguir, seguiremos lanzando nuestros mensajes, seguiremos haciendo las recomendaciones que consideramos necesarias para promover la salud de los animales y de los humanos. Y para evitar ese traspaso de enfermedades de animales a las personas, ¿no? Y eso continuaremos porque es parte de nuestra esencia como veterinarios. Totalmente. Y el que no lo entienda tiene un problema y sobre todo tiene un problema si está en un alto cargo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, antes de acabar, permíteme una licencia pequeñita. Dime. Cuando venía de camino para aquí, para la radio, y pues eso, sabía que te iba a entrevistar, solo quería mandarle un beso muy grande ahí arriba a Don Tomás, ¿sabes? Muchas gracias. A tu santo padre que tanto nos hizo sufrir y disfrutar con su cátedra de biología en la facultad de veterinaria. Oye, no sabes cómo te lo agradezco. Porque mira, yo me acordaba, me he acordado de él ahora mismo, porque si tú recuerdas todos los que hemos pasado por la facultad de veterinaria, sabíamos un montón de ciclos biológicos de todo tipo de animales. Es decir, mosquito, mosca, rata, ratón. Y esa es la base de la prevención de muchas zoonosis. Y él era un amante de que el veterinario tenía que conocer perfectamente los ciclos biológicos de todos los animales para poder evitar la transmisión de esas enfermedades a las personas. Te agradezco muchísimo que te acuerdes de él, porque yo me acuerdo de él todos los días. Ana, evidentemente, como padre, evidentemente, pero yo te digo que como alumno, y como muchas otras cosas, porque tu padre era de los de carácter, como es, presuntamente duro, y luego era más bueno que un cachopán, tío. Sí. Y luego, pues eso, que me apetecía recordarlo. Y fíjate si le recuerdo que venía incluso recordando la canción que le compusimos en la tuna de veterinaria. Fíjate la fama que tenía y lo que le queríamos, que hasta se le hizo una canción maravillosa. Bueno, Carlos, de verdad que se me están saltando las lágrimas. Te lo agradezco muchísimo, porque él está siempre, claro, lógicamente en mi corazón, pero también está en mi corazón, y quiero decirlo ahora que estoy hablando en la radio, está en mi corazón todas aquellas personas que han fallecido por culpa de esta pandemia. A mí personalmente me afecta mucho, me afecta, y la verdad es que yo aprovecho, ¿no?, para mandar el pésame de corazón a todas esas familias que se han quedado en esta situación y trasladar el ánimo a todas aquellas personas que están sufriendo la enfermedad en los hospitales, ¿no?, y deseándoles que haya una pronta recuperación, que yo creo que echaremos una mano entre todos. Los veterinarios también estamos ahí intentando buscar algo, buscar una vacuna, ayuda en los diagnósticos, que, bueno, que estamos también echando una mano para que esto termine pronto. Por supuesto, y siempre estaremos. Ana, de corazón, un abrazo, un beso enorme. Un beso, un beso muy enorme a todos y muchísimas gracias, Carlos. Un beso, gracias, hasta luego. Pues aquí estamos los veterinarios Animal Hub. Vamos a intentar coordinar un poquito todo para que los animales, la salud global de los animales, sea una realidad dentro de la salud global de las personas, de los animales y de la naturaleza. Por los animales, por la sociedad. Animal Hub. 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 Gracias por ver el video.